Bueno, siempre tuvimos la idea de hacer un grupo heavy como el nuestro y no sé, de esperar un poquito la respuesta del público, sobre todo la del público de Madrid en general, ¿no? Por todo esto de... bueno, que ha habido siempre muchos grupos en Madrid y todo esto, ¿no? Pero vamos, muy contentos. Hombre, se lo tenemos que agradecer, por supuesto, a la compañía, sobre todo a los técnicos de estudio, que se han portado muy bien con nosotros, al productor. Al manager, sobre todo, a Rudy Gorosquieta, sobre todo. Y bueno, y un poquitín, pues a nosotros mismos y nuestras familias y todo esto, ¿no? El ambiente en el que vives. ¡Suscríbete! 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 Bueno, nuestro planteamiento como grupo es... hacemos música para divertirnos. Entonces, evidentemente, pues no vamos a hacer algo que no nos gusta, ¿no? De la misma manera que, bueno, si habríamos querido vender, podíamos haber... no sé, haber sacado, haber hecho un grupo de pop, ¿no? O hacer un grupo tipo barricada, algo así, ¿no? Pero, bueno, no nos gusta y no lo vamos a hacer, claro. Lo de Grupo Revelación, pues, ¿qué quieres que te diga? Que... Que está muy bien. Que... Muy agradecidos a todos los que... Los que han votado, ¿no? Que decidieron eso. Sí, sí. Lilo de... Lilo de... Lilo de... Lilo, llilo... Mué, typedino a Madrid Mué, núi, núi Mué, núi, núi, núi Mué, mundo que野, núi, núi Y dónde estás, lá tú y tú y tú Uh, 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 uh Yeah 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 Villar a velocidad Gracias. Para siempre, muchas gracias. Gracias, sentidos. Bueno, vamos a ver con todo. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.